Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en conjunto con el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, SEMAR, firmó convenio a beneficio del sector pesquero. A través de redes sociales, el titular de SADER comunicó la firma del convenio en marco de colaboración junto al almirante para coordinar acciones en torno a la vigilancia de las aguas de jurisdicción federal a fin de prevenir y evitar la pesca ilegal, acuerdo en el que también destacó la participación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA. Me dio gusto firmar hoy con el secretario almirante Rafael Ojeda Durán arroba almirantes río de la arroba semar barra baja mx el convenio en marco de colaboración con el que coordinaremos acciones para beneficio del sector pesquero. Con este acuerdo y el apoyo de los infantes de Marina, en conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se llegó al concierto de realizar labores de reconocimiento y vigilancia en alta mar y en las aguas naturales protegidas para preservar el ordenamiento pesquero. El titular de Saber destacó, además, que fue un acuerdo grato para coordinar estrategias y planes que beneficiarán al sector pesquero y abatir la pesca ilegal en las zonas costeras y plataforma continental. Con información de MVS Noticias, la cuenta oficial de Twitter de Víctor Villalobos y Semar Foto tomada de la cuenta oficial de Twitter de Víctor Villalobos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.